Hormigón Proporción de la mezcla La proporción más frecuente del hormigón es de 1, 2, 3, esto es, un saco de cemento de 50 kilogramos, dos parihuelas de arena limpia y seca, tres parihuelas de grava, donde cada piedra tiene un máximo de 18 milímetros de diámetro y 35 litros de agua limpia. Nunca se debe usar arena de playa ni agua de mar, pues la sal corroe la armadura de hierro y daña el hormigón. Mezclado del hormigón Es importante no hacer las mezclas de hormigón directamente sobre el suelo, porque el contacto con la tierra o arena puede dañar la mezcla. Se debe hacer la mezcla siempre sobre una superficie limpia y dura, como hormigón o madera. Hay dos formas de mezclar el hormigón, a mano y en concretera. Cuando se mezcla a mano, se debe seguir los siguientes pasos. 1. Hacer un montículo con la grava, la arena y el cemento, sin añadir todavía el agua. 2. Palear la mezcla a un lado para crear otro montículo y luego palear de un montículo a otro para remover bien la mezcla. 3. Una vez bien mezclada, agregar agua y volver a mezclar. Prueba del hormigón Para asegurar que la mezcla sea la óptima, se debe hacer la siguiente prueba. Se toma un puñado de hormigón en la mano. Si se escurre agua entre los dedos, el hormigón tiene demasiada agua. Una mezcla muy seca tampoco es buena. Se debe poder hacer una bola con la mezcla. Es importante usar el hormigón en menos de una hora. Caso contrario, puede endurecerse o el agua puede evaporarse de la mezcla. Fundición correcta del hormigón en la viga de amarro inferior Para fundir correctamente el hormigón, se debe seguir los siguientes pasos. Antes de fundir el hormigón en la viga inferior, se debe mojar el encofrado, porque la madera podría absorber el agua del hormigón. Compactar el hormigón con una varilla y martillo o bien con una aguja vibradora. Si la mezcla no es lo suficientemente líquida y no baja, nunca se debe agregar agua para mejorarla. En estos casos, se debe hacer una nueva mezcla. Hay que dejar una superficie áspera en las vigas de cimentación para asegurar una mejor adherencia con el muro que se construirá encima. Fundición correcta del hormigón en la columna de amarre Al igual que se hizo en la viga inferior, se debe mojar el encofrado de la columna de amarre. Fundir máximo hasta 1,20 m de altura por día. Esta fundición se debe hacer en capas de 30 a 50 cm. Para compactar bien estas capas, se debe utilizar una varilla y martillo o bien una aguja vibradora. Curado del hormigón Si se deja que el hormigón se seque, el agua se evaporará, debilitando la resistencia del hormigón. Para evitar esto, se debe humedecer el encofrado por 3 días y solo entonces retirarlo. Una vez retirado el encofrado, se debe mantener el hormigón húmedo durante 7 días más, mojándolo y cubriéndolo con un plástico para evitar la evaporación. Este mismo proceso de curado se debe realizar en las columnas. S.O.N.U.N.U.N.U.N.U.N.U.N.U.,